Mi compa Tijuana, si ya te lo quiero, pero yo con la naranja Lo que es mi compa, yo lo hago, porque te la sabes que siempre hago de paso Es el Mixer, Mixer Ahumada, es todo el que me quiere, la que sea una llamada Ahora ha sido una rolita de reggaetón, pero ahí les gusta y talera inscriben Facebook, Mixer Ahumada, Gigi, dice así Oh, dice así Mamacita, esto te va a gustar Chiquitita, acaba de empezar Chiquitita, está tan leve en vaca Porque el pum 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 acaba de empezar Pum 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 pum, y en la pista lo mueve Lo dije con Blasito y las mamitas que lo quiebren El ángel de anciano se va a detener Pum 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 pum, pero que ya baila bien La mitad se desculpa, le llego a la locura Derrame la pancita que la salgo bien dura Pégate Matisto, dale levantizo Pum 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 pum, y en la pista lo mueve Pum 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 pum, mamacita esto te va a gustar Pum 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 pum, mamacita acaba de empezar Pum 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 pum, chiquitita acerca de ven pa'ca Porque el pum 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 pum, acaba de empezar Gocemos la noche, la noche es pa' gozar Pum 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 pum, me lo tengo que robar Te tienes que dejar y lo bailas en la pista De boda con tu amiga, ya ninguna la despista Báilalo, tócalo, místalo, inténtalo Yo sé que puedes ver, inténtalo Así te gusta, a mi manera, pero me fascina que tu espuma y mi gato quiera Y ese pum pum pum, está pa'l peleo Pero se lo toco cada vez que yo lo veo Y pegaste del palito, rico suavecito Y pegaste del palito, rico suavecito Dices que te gusta, como este peloncito Pegaste del palito, rico suavecito Dices que te gusta, como este peloncito Pum mamacita esto te va a gustar Pum mamacita acaba de empezar Pum, chiquitita acerca de ven pa'ca Porque el pum 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 acaba de empezar Mamacita esto te va a gustar Pum pum chiquitita acaba de empezar Pum pum chiquitita así que te ven pa'ca Porque el pum pum acaba de empezar Pum 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 y aquí sigue improvisando Que miren las bonitas que yo sigo perreando Ya saben que yo quiero pero siempre improviso Todo lo que canto de volada no lo han visto Mi compa pasando en el bulevar Y mi compa está grabando aquí en el celular Así que hago el improviso, vine en el Ferrari Dame un saludo para la gente del party ¡Hey! 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 Vete las aves que me traigo los naff y Dame un saludo para mi compa la Fani Desde mi compa yo voy a improvisar Que se piden ya las nenas que se pongan pa' bailar ¡Hey! ¡Hey! Sigo aquí sonando, saludo pa' la gente de aquí de Villa del Campo ¡Hey! Y un saludo para la Susie, el compa mono Aquí quedamos, este video directo para YouTube Es el Mixer, la humana en el Facebook, página oficial Y ya saben que rollo y que suene el pum pum Y eso es bien